Radio Internacional Mesiánica Radio Internacional Mesiánica La primera emisora de guerra espiritual para todo el mundo A través de www.radiointernacionalmesianica.net Una señal que brilla en medio de las tinieblas Una señal que brilla en medio de las tinieblas En Marcos capítulo 8 verso 1 Marcos capítulo 8 verso 1 Póngase de pie por favor Y vamos a disponer nuestro corazón para recibir la palabra Diga conmigo Padre en esta noche En el nombre de Yeshua Háblame por tu palabra Que la luz de la palabra Entre a mi vida Y yo reciba en esta noche instrucción Fe, motivación, liberación Para recibir un milagro En el nombre de Yeshua Ato a Satanás Pongo todo hombre fuerte Bajo mis pies Limpio los aires Activo los ángeles del cielo Azoto todo demonio Lo mando al infierno Y declaro los aires limpios Para recibir la palabra Para recibir la palabra en el nombre de Yeshua Marcos capítulo 8 verso 1 Dice la palabra En aquellos días Como había una gran multitud y no tenían que comer Yeshua llamó a sus discípulos y les dijo Tengo compasión de la gente Tengo compasión de la gente Porque ya hace tres días que están conmigo Y no tienen que comer Dice la palabra Y si los enviaran ayunas a sus casas Se desmayarán en el camino Pues algunos de ellos han venido de lejos Sus discípulos le respondieron ¿De dónde podrá alguien saciar de pan A estos aquí en el desierto? Diga conmigo un problema Diga conmigo una limitación A lo mejor usted vino hoy con limitaciones Con problemas Con deudas Con enfermedades Con problemas financieros Con hipotecas Con cosas que a usted le parecen imposibles Sus discípulos le respondieron ¿De dónde podrá alguien sacar pan A estos aquí en el desierto? Él le preguntó ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron siete Diga conmigo siete Diga conmigo siete Ojo porque esa palabra es clave en esta noche Diga conmigo siete Diga conmigo otra vez siete Diga conmigo otra vez siete Anote esa palabra en su Biblia Siete Entonces mandó a la multitud Que se recostase en tierra Y tomando los siete panes Diga conmigo otra vez siete Siete panes Siete panes Habiendo dado gracia Los partió y los dio a sus discípulos Para que los pusiesen delante Y los pusieron delante de la multitud Tenían también un poco de pececillo Y los bendijo Y mandó que también los pusiesen delante Y comieron Y se saciaron Y recogieron de los pedazos que habían sobrado ¿Cuánto? Siete Siete canastas Diga conmigo siete canastas Vuelvo a decir otra vez siete canastas Dígala otra vez siete canastas Denle un aplauso al bendito sea Yo no me voy a demorar Bueno así digo siempre En este mensaje Pero quiero dejarle una palabra De motivación y de fe Tenemos que seguir creyendo En los milagros Tenemos que seguir creyendo En las cosas sobrenaturales Nosotros hemos adorado Y estamos adorando Un Elohim que es sobrenatural Y si estamos adorando Un Elohim sobrenatural Tenemos que acostumbrarnos A meternos a cosas sobrenaturales El mensaje de esta noche Génesis se llama el poder del siete ¿Qué tiene el siete? ¿Qué misterio encierra el siete? Bueno En Génesis capítulo 21 Verso 39 Dice la palabra Que Abraham se dio un pozo Llamado Bercheba Diga conmigo el pozo número siete La palabra Ber Quiere decir pozo Cheba quiere decir siete El séptimo Está relacionado Con el descanso Con el descanso El séptimo Está relacionado Con la bendición El siete Está relacionado Con la prosperidad El siete Está relacionado Con el reposo Con el descanso El siete Está relacionado Con lo perfecto Dice la palabra Que Abraham Que Abraham abrió siete pozos Y el séptimo pozo Lo selló Y el séptimo pozo Se le llamó Bercheba Porque es el último pozo Donde la bendición Es completa Aló Diga conmigo En esta noche Se va a abrir el séptimo pozo Cada uno de nosotros Debe llegar a Bercheba A la abundancia A la sobreabundancia A la prosperidad A la riqueza A la vida plena A la vida plena Y Yeshua es Bercheba Porque Yeshua es abundancia Yeshua es salvación Yeshua es restauración Yeshua es prosperidad Yeshua es victoria La palabra Yeshua Representa Bercheba El pozo número siete Porque Yeshua Representa Por lo menos siete cosas Es el reposo Es la paz Que necesita tu alma Yeshua dijo Yo he venido A darles Vida De su interior Correrán Ríos de agua De vida ¿Cuántos le alaban? Y dice la palabra que Cuando llegaron al pozo Número siete Bercheba Dice la palabra del eterno Que Abraham Puso una ofrenda Y pactó Y selló El pozo número siete Con siete Con siete Vacunos Puso una ofrenda De siete animales Y pactó Y selló Ese pozo Y dijo Que estos siete Que estas siete Ofrendas Den testimonio Que este pozo Yo lo abrí Amén Que estas siete Que estas siete Ofrendas Sellen este pozo Que el eterno Me ha dado Día conmigo Puso una ofrenda Para sellar En lo visible Lo que el eterno Le había dado Amén Que interesante El siete Que interesante El siete Todos los profetas Todos los patriarcas Todos los grandes Hombres de la Biblia De una o de otra Manera Hablaban del poder Del siete Todos los antiguos Desde Berechi Hasta Apocalipsis Todo el misterio De la salvación Todo el misterio De la creación Se encierra En el número siete Ese es el gran Misterio de la Biblia Pero yo nunca Escuché un predicador Cuando yo estaba Estudiando teología Que me Que me Pudiera satisfacer La enigma Porque En el instituto Bíblico Se hablaba del siete Del siete Del siete El siete Para aquí El siete Para allá Que el siete Era lo perfecto Que el siete Era el descanso Pero nunca Un teólogo Con rema O con inspiración Divina Me Me hubiera Me dijo Canónico Mira el siete En el mundo espiritual Representa este misterio Y este misterio Así y así Por esto Por esto Por esto Nunca Me lo explicaron Y yo siempre quedé Con la gran incógnita Siempre quise saber Lo que era el siete ¿Por qué ese misterio? ¿Por qué ese misterio Cabalístico El siete? Ustedes saben Que el eterno En la Biblia Trabaja con colores Trabaja con Con números Trabaja con metales Trabaja con madera Todo en la Biblia Tiene un lenguaje Profético La madera Representa El hombre La humanidad El bronce Representa Juicio La plata Representa Rescate El oro Representa La divinidad El talir Representa Lo sobrenatural Las cuatro Puntas del Ciccio Las cuatro Letras del Eterno La cuarta Dimensión El manto Representa La unción El madero Representa La victoria De Yeshua Sobre los Poderes Satánicos El hacha Representa Lo que se Pierde Y uno Rescata Con una Ofrenda El bronce Representa Representa Juicio El hierro Representa Maldición La plata Redención El leopardo Representa A Grecia El oso Representa Persia La cuarta Bestia Representa Roma El león Alado A Babilonia Y si uno No conoce Ese lenguaje Figurado Se pierde Uno en la Escritura Y no entiende Ni Papa Cada vez Que el eterno Decía Siete ofrendas Con lo uno Con lo otro Con lo otro Era el lenguaje Figurado Del espíritu El lenguaje Figurado Del cielo El uno Representa La unidad El dos Representa El mundo Paralelo El tres Representa La unidad La La unidad Compacta Manifestada En tres El tres Representa Resurrección El cuatro Lo sobrenatural El cinco La vida El seis El hombre El séptimo Lo perfecto El ocho Lo sobrenatural Lo trascendental La ruaja Codes El nueve Representa El nuevo nacimiento El diez Representa La fuerza El doce Representa Gobierno El trece Representa A Hasatán El catorce Representa Al machía Bueno en fin En fin El cincuenta Representa Jubileo El cuarenta Representa Prueba Usted se va a dar cuenta Que cuando empieza A estudiar El cuarenta Cuarenta Días Caminó Elías Cuarenta Años Estuvo En el desierto Moisés Sirviéndole a la suegra Aló Que maldición Si o no Y se le olvidó Hablar En el cuarenta Se le olvidó Hablar Porque Bueno en fin En tantas cosas El ciento Veinte Representa La letra Pet Dice la palabra Que cuando Moché Perdón El ochenta Representa La letra Pet Que es el poder De la palabra Dice Y Yahweh Envió a Faraón Cuando tenía Ochenta años Y el que lee La Biblia Dice Ay estaba Cuchito el hombre O sea El que lee La Biblia Y no le mete Cabal al asunto Y no tiene La inspiración Del ruá Y no conoce El lenguaje El egórico Naufragan La ignorancia De la palabra Porque no lo mandó A los setenta Porque no lo mandó A los sesenta Porque no lo mandó A los cincuenta Lo mandó A los ochenta Porque ochenta Es pet Y es boca Es palabra Y es cuando Tú ya tienes El poder de la palabra En tu boca Madurado Desarrollado Y tú Te le puedes Enfrentar A cualquier diablo Y a cualquier demonio Porque en tu boca Está desarrollada La letra P Y es la seguridad Y la confianza Que tú tienes Al hablar Y declarar Las cosas En el nombre De Yeshua Hamachia Cuando uno Desarrolla En la boca La letra P La palabra Es a los ochenta Madurez espiritual De conmigo Madurez espiritual El setenta Representa Las naciones El doce Representa Israel En fin Tantas cosas Pero el siete ¿Qué representa el siete? Y todo 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 el misterio El misterio Más poderoso Está encerrado En el En el En el mes séptimo Es más Hubo un brujo Que conocía El secreto Del siete ¿Cuántos se acuerdan De Balán? De Vilán Y este Cuando quería Abrir los cielos Cuando quería Abrir los cielos Diga conmigo Cuando quería Abrir los cielos Hay gente Que trabaja La brujería Y tiene más fe Que usted Hay gente Que viene aquí Y no está aquí No han desarrollado La letra P No han llegado A la madurez espiritual Mire un brujo Cree más En el poder De la palabra Que usted Porque un brujo Dice Tráigame los calzoncillos De su marido Verá que le traigo Le hago un trabajo De brujería Y para que quiere Los calzoncillos Dice Porque yo Con los calzoncillos De su marido Pongo un punto De contacto Activo Los demonios Los demonios Le olfatean Por el olor Del calzoncillo Y cada vez En luna llena Que yo los activo Allá su esposo Va a recibir El trabajo ¿Creen en el poder De la palabra o no? ¿El brujo cree En el poder De la palabra o no? Y usted Con esa Biblia Abajo del brazo Parece un borrego Viejo Perdido Porque no sabe Cómo activar La unción No sabe Cómo activar El poder Solamente Está esperando Recibir algo Sobrenatural Y usted no lo está Produciendo Porque no ha Desarrollado En su boca El poder De la palabra ¿Cuántos le alaban? Aplausos